Dice, dice Todos y tú hablan mierda y me tiran Me dan pena pero me obligan Ninguno de ustedes está haciendo lo que yo ando haciendo y por eso me tiran Tengo un flow diferente y por eso es que está hablando la gente No me desespero en busca del dinero, en todas las vueltas andamos pacientes No me vengas manito y que hablar de la calle Yo no soy de problemas ni darte detalles Con la jeva tuya yo dudo que me guay Lo mandamos a toditos a llorar pa'l valle Puesto, puesto siempre pa' lo mío Como los boys andamos en el caserío No busques problemas si no quieres lío Yo tengo lo mío y está bien merecido Trapeando así ninguno me había visto Y a todo en la cara se la derrito Con ninguno de ustedes yo compito A mí no me hables de la calle Ninguno ha visto lo que he visto Trapeando así ninguno me había visto Y a todo en la cara se la derrito Con ninguno de ustedes yo compito A mí no me hables de la calle Ninguno ha visto lo que he visto Muchos me quieren ver fracasar Lo siento por ustedes no va a pasar Vengo de un barrio aprendí a guerrear No me voy a quedar, lo voy a lograr Muchos me quieren ver fracasar Lo siento por ustedes no va a pasar Vengo de un barrio aprendí a guerrear Todos quieren una vida cara Te voy a enseñar como es que se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara La vida barata siempre sale cara Ya no me da fuerzas que no se comparen Mi flow y mi estilo los de ese máscara Es como para el sonero en la salsa brava Yo no soy Frankie Ruiz pero siempre compara Trapeando así ninguno me había visto Y a todo en la cara se la derrito Con ninguno de ustedes yo compito A mí no me hables de la calle Ninguno ha visto lo que he visto Trapeando así ninguno me había visto Y a todo en la cara se la derrito Con ninguno de ustedes yo compito A mí no me hables de la calle Ninguno ha visto lo que he visto La verdadera grasa Como The Latin Drill nigga Rompiendo los récords Dairon Mendes, baby In Frontieres 2D The Legend Dímelo Melódico FM On The Trap Como FM On The Trap